Hola que tal amigos, los saluda Osiris Flores Y les traigo una parodia muy chida Inspirada en la canción por Mujeres como tú Solo que esta es una parodia Estoy parado en el supermercado Estoy haciendo fila pa' pagar Ya llevo aquí formado un buen rato Y otro güey ya se volvió a volar Me duelen ya las piernas y los brazos Pues no agarré carrito cuando entré Y el pinche cajero ahí nomás platicando Se está tardando y me empiezo a encabronar Por hojaldras como tú, cabrón Hay clientes como yo Que tienen que esperar y esperar Aunque tengan ganas de miar Por hojaldras como tú, mamón Hay clientes como yo Que se pueden hacer en el calzón Por culpa de un huevón Para todos los cajeros huevón Y sigo aquí en la fila yo formado Y el cajero dice que ya se va Aleja que su turno ha terminado Que me pase a otra caja Y yo lo quiero madrear Por hojaldras como tú, cabrón Hay clientes como yo, cabrón Que tienen que esperar y esperar Aunque trae a uno ganas de sudar Por puñetas como tú, mamón Hay clientes como yo, cabrón Que se pueden hacer en el calzón Por culpa de un huevón Su amigo Osiris Flores En mi sección de parodias Va a ser la chido Háganme sus peticiones Pídame sus canciones Mándeme sus sugerencias Suscríbanse a mi página en Facebook Que es Osiris Flores Show Recuerden que estamos disponibles Para todo evento social En cualquier parte de México Un abrazo a todos Gracias por su apoyo Gracias por ver el video